Y seguimos repasando el voto de los precandidatos a presidente, en este caso, del Frente de Izquierda, Jorge Altamira, alrededor de las 11 de la mañana, emitió su voto en Avellaneda. Un segundito, voy a votar. Tengo la sensación que me faltan solamente 399.999 y llegamos. ¿Se ganará el milagro? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Hacia adelante, por favor. Realmente hay un entusiasmo para que el Frente de Izquierda llegue a la Selección en octubre. Hay confianza en que vamos a hacer propuestas muy fuertes, que las vamos a poder defender. Y hay un interés que me... Porque les comento, en la cola, la señora que iba adelante me bajó línea para el lunes, lo cual es un hecho positivo para la noche de hoy. Pero lo que ella me dijo fue lo siguiente. Estuvieron muy bien en ser concretos, simples y directos. Y a partir del lunes vuelvan a hacer eso pidiendo que voten al Frente de Izquierda para estar presentes en el Congreso Nacional y en todas las legislaturas. ¿También la piensan que va a ser difícil hoy llegar al objetivo, a los 400.000 votos? Cuando alargamos la campaña era difícil. Por eso fuimos tan intensos. Hoy no estoy seguro de que sea difícil. Simplemente caminé un par de cuadras desde mi domicilio hasta acá y me alcanzó para comprobar que no tiene por qué ser difícil llegar a los 400.000 votos y alguien en el camino me sopló diciendo que nos habíamos quedado cortos, que íbamos a superar ese monto. Bueno, o ese nivel o ese número. Espero que así sea, naturalmente. Espero que así sea. Gracias. Gracias.